Un corazón nuevo, una mente nueva, una boca nueva para que pueda hablar del amor y del perdón que da Cristo Jesús. Música. Música. Todos hemos venido en la vida, pero yo encontré la solución, los problemas, ya no pesan, no, no te he dejado mis cargas completas, ahora sé que puedo descansar. No sigas más, buscamos señales para seguir adelante, este camino es vertical. Mirar al cielo, más allá de las nubes y el sol, podrás ver al autor del amor, mirar al cielo. Más allá de la bóveda azul, las tinieblas se mueven a luz. Mirar al cielo. Si te fijas podrás distinguir una mano extendida hacia ti. Mirar al cielo. La grandeza de lo que ves es igual a lo que él siente por ti. No hay palabras, ni canciones, que puedan expresar lo increíble que es vivir ahora con él, con él, con él. Ya no dudarás, solo creeré. Sé que tarde o temprano entenderás que no hay otra vida mejor. No sigas más, corriendo hacia enfrente, oye mi voz y detente. Este camino es vertical. Mirar al cielo. Más allá de las nubes y el sol, podrás ver al autor del amor, mirar al cielo. Más allá de la bóveda azul, las tinieblas se vuelven a luz, mirar al cielo. Si te fijas podrás distinguir una mano extendida hacia ti, mirar al cielo. Más allá de la bóveda azul, las tinieblas se vuelven a luz. Si te fijas podrás distinguir una mano extendida hacia ti, la grandeza de lo que ves es igual a lo que él siente por ti. Mirar al cielo. Más allá de las nubes y el sol, podrás ver al autor del amor, mirar al cielo. Más allá de la bóveda azul, las tinieblas se vuelven a luz, mirar al cielo. Si te fijas podrás distinguir una mano extendida hacia ti, mira, mira, mira al cielo. La grandeza de lo que ves es igual a lo que él siente por ti, mira al cielo. Y dale el aplauso fuerte a Jesucristo, porque de él y para él son todas las cosas. Más allá de la bóveda azul. No, no, no. No, 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 no. Esto es igual a los que nos ponemos por ti, para él, para sol. Gracias.